Bueno ves, no me duele y a la vez Hoy no siento nada más, todo es nuevo Me guardé la fotito de los tres y al otro lo quemé Hoy volví a nacer Inventé un lugar donde todo se hizo real Deshacer, desarmar, conectarme y reaccionar Para empezar a olvidar, para siempre recordar Yo me cansé, me partí, di la vuelta y renací Yo me engañé, desistí, me hice fuerza y resistí Y te lo juré, me lo juré, lo di todo y me llené Un capricho de inmensidad, fruta seca Y esto es azar y lo que quieras dar Cerra los ojos y lo vas a dar Fue un capricho El de controlar a las estrellas Para tapar lo que no puedo dar Lo que no tengo y no te puedo dar En la luz del 이것도 ¡V utilized para siempre! X X X X Gracias por ver el video.